Sánchez Grave está en la casa, cabrón. Escucho, introduzco mi cartucho, inhalo, exhalo, escupo y me siento mejor. Ellos se sienten mejor creando Hip Hop, unión de los que no encajaron en la sociedad. Nunca lo entenderás si siempre cargas antifaz. O es el caso, vas por donde todos siempre van. Lo mío, lo mío no es lo mismo. Un MC que pesa va sobre su presa expresa, así se desestresa. Ellos levantan la mano y yo voto el ritmo insano. Nacido para dar un show en la carima, que tanto me examina el que está en la ruina. Si mi voz se afina, pues lo pongo en disciplina plena. Con un tema en tuta tema, que nunca se drena. Si la mierda es buena, Sánchez Grave es el que suena, haciendo lo que valga la pena.